Pero lo principal que quiero que vean es que el pulmón, no es que no necesariamente esté pequeño, porque este diafragma es muy convexo. Uno no puede saber si el paciente está en total inspiración profunda, que es el estándar en que se debe ver o evaluar o tomar una radiografía de tórax. Entonces no nos ciñamos o no cerremos las cosas a una sola imagen o una sola radiografía. Y acá ya no describen lo de los roncantes, solo disminución en murmullo de bases. Pero tengan en cuenta esto. Esto es muy importante para, digamos, solo quedarnos en disminución de murmullo vesicular. Porque si el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta, no va a amplexar completamente. Entonces miren acá, el diafragma está casi al nivel del ángulo de la escápula. Entonces si yo asculto más abajo, obviamente no voy a ascultar murmullo vesicular. Pero eso no significa que el paciente tenga ahí líquido, tenga ahí consolidación, etc. Es porque el lío está a esa altura. Entonces tienen que ir más allá de solamente poner disminución de murmullo vesicular. Si hay disminución de murmullo vesicular, o es por líquido o es por consolidación, o es por neumotórax. Entonces tengo que describir otras cosas. Tengo que describir si hay timpanismo que me puede hacer sugerir un neumotórax. Tengo que describir si hay eofonía que me puede llevar más a pensar en dermal de plural. O tengo que describir si hay crépitos o no hay crépitos, si hay broncofonía o hay pectoriloquia que me sugiera más en una consolidación. Y eso no va a aparecer simplemente diciendo a la paciente que tome aire y bote aire. ¿Cómo ustedes exploran o deben explorar si un paciente tiene egofonía o tiene pectoriloquia o tiene broncofonía? ¿Qué tienen que decirle al paciente que haga? Más allá de que respire por la boca y bote por la boca. Y son signos que deben ser evaluados en todo paciente que tiene un problema respiratorio. No solamente quedarme en crépitos, no solamente quedarme en murmullo vesicular disminuido o no. A ver, Santiago menciona vibraciones vocales. Sí, eso es aparte, ¿no? Las vibraciones vocales últimamente no se evalúan. Y efectivamente también me puede sugerir una u otra patología, ¿no? Porque en ambas se escucha disminución de murmullo. En un dermal de plural las vibraciones vocales van a estar disminuidas y en una consolidación van a estar aumentadas. Pero tengo que buscarlas, ¿no? Tengo que poner mi mano en el toro del paciente y decirle al paciente que diga alguna palabra. Bueno, y ahí voy a sentir las vibraciones vocales. Si es que están normales, están aumentadas o están disminuidas, ¿no? Todo esto lo que estamos hablando se llama auscultación de la voz. Forma parte simplemente del examen físico pulmonar. Pero les diría que en los últimos 10 años ya se ha obviado eso, ¿no? Se ha eliminado eso. Ya, quizás en un paciente que viene por ACV no voy a incidir mucho en la auscultación pulmonar de la voz. Pero en algo que viene como el problema de disnia, que por ahí su saturación baja de 96 a 94. Si tengo que auscultar toda la semiología respiratoria que pueda, ¿no? Entonces, efectivamente, la ebofonía se usa parte de la auscultación de la voz en la cual le tenemos que decir a la paciente que diga la letra I. Y en el lugar donde escucho la disminución del múmero circular, se va a escuchar como una letra E grave, ¿no? Pero la única forma de encontrarlo es diciendo a la paciente que haga eso. No hay otra forma. Y la broncofonía o pectoriloquia, efectivamente, como se menciona, es decirle al paciente que hable. Porque normalmente en el pulmón normal la voz se escucha distorsionada, no se escucha clara. En cambio, cuando tiene una consolidación, se escuchan las palabras claramente. Pero nuevamente, si ustedes no les dicen a la paciente o al paciente que hable, que diga algo, o hasta simplemente 33 o la palabra que quieran, 31, etcétera, o 30, no se va a escuchar. Lo que ustedes no busquen, no van a encontrar. Y escribirlo acá, ¿no? Si yo le dije que diga la letra I y se escuchó igualito, pongo, no se osculte gofonía. Si yo le dije que hable y se escuchó igualito que el otro lado o que arriba, no se encuentra pectoriloquia. Eso me aleja, nuevamente, no descarta que tenga consolidación importante o derrame pleural importante. Pero debe colocarse acá. Así como hay negativos importantes en la anamnesis, también hay negativos importantes en el examen físico.